Ahora mismo, si viene esta tormenta eléctrica que estuvimos grabando, hice un video en vivo para Facebook, en la página, y si viene esta gran tormenta que vamos a tener una abundante caída de agua y vamos a tener una fuerte activa eléctrica. Ahora mismo, son las once y media, y el cielo está nublado. Tormentas fuertes o severas, que incluye el sur de Santa Fe, donde estoy yo. Las tormentas se van a venir de noche, lo más probable es que se venga entre la noche y la madrugada del domingo, con lo cual no vamos a ver de noche las tormentas, pero sí podemos capturar algunos rayos y esperemos tener algunas tormentas en este día, pero eso no se pronostica que haya tormenta para este día sábado, pero sí de noche. Lo más probable es que vengan a la medianoche, pero vamos a ver. Este es un trípode, que con esto voy a grabar, con la cámara que estoy grabando, con esto grabo las tormentas, con este trípode, y con esto lo muevo, sí, lo voy ajustando, así que una buena herramienta para mantener la cámara firme. Si se preguntan por esta cámara, esta, esta cámara no anda, sí, anda mal la batería, y esta la quería para sacar fotos, antes sacaba fotos, en 2003 o en 2014, pero dejó de andar, entonces la tengo ahí, por si encuentro alguna batería que se pueda reemplazar por esta, pero todavía no encuentro. También un celular para grabar, cuando estoy grabando con la cámara, puedo grabar detrás de la cámara, con el celular para hacer otro video, así que otra herramienta más para grabar. Ah, me olvidé de una cosa. El LED, porque cuando me grabo de noche, mi cara, se va a ver todo oscuro, y con este LED me va a enfocar, tengo luz con esto y puedo enfocarme, sí, puedo enfocar ahora mismo y ahora me ven mejor, y nada más. Ah, estoy grabando con esta cámara, y estoy grabando esto. Y bueno, en fin, voy a tener tormenta de noche. en el sur de Santa Fe, en esta noche y madrugada. Así que, vamos a tener tormentas eléctricas. Yeah! Ahora mismo, si viene esta tormenta eléctrica, que estuvimos grabando, hice un video en vivo para Facebook, en la página, y si viene esta gran tormenta, que vamos a tener una abundante caída de agua y vamos a tener una fuerte activa eléctrica. ¡Suscríbete al canal! 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 un milímetro aproximadamente, así que llovivo bastante anoche. Gracias por ver el video.